Una muestra de cómo la delincuencia puede disfrazarse de hinchas. Los integrantes de la barra de Alianza Lima que se dirigía a la ciudad de Cutervo para el encuentro ante comerciantes unidos por el Campeonato Peruano de Fútbol Profesional generaron desmanes en el minimárquez de Grifo Delfín, en el distrito de Moche. Y es que fueron las cámaras de seguridad ciudadana de la Municipalidad Distrital de Moche los que registraron los movimientos de los barristas de Alianza Lima quienes hicieron una parada en el Grifo Delfín, ubicado exactamente en la curva del Zoom. Asimismo, se aprecia cómo algunos hinchas realizan algunas pintas en las paredes de algunas viviendas una actitud bastante repudiable. La policía viene realizando las investigaciones respectivas a fin de dar con los responsables de este repudiable acto.